Querido derika, dámelo abrazo Ai, 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 ay, anta y no llores Por qué cantan los albenzos y nilo Tiendo los puertjoles Ai, 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 alENS Anta y no llores Porque cantan los albenzos y nilo Tiendo los puertjoles Este luna que queda querido, lindo junto a la boca No se les da nadie, querido lindo que tu reconozca Este luna que queda querido, lindo junto a la boca No se les da nadie, querido lindo que tu reconozca